Los pacientes que tienen la nariz chata son pacientes que tienen la punta de la nariz muy poco proyectada y muy cerca a la cara. Para corregir este tipo de narices normalmente necesitamos usar injertos que nos ayuden a aumentar el volumen de la punta nasal. Esos injertos se pueden sacar del mismo paciente de la parte del tabique de la nariz o de la oreja. Normalmente al aumentar la punta de la nariz obtenemos narices que son mucho más valenciadas y le da una apariencia mucho más atractiva al rostro.